que el rival nos iba a poner al límite y creo que hemos sido claros superiores y resultado justo. Bueno, para ti, yo creo que ganaste con tu equipo el año pasado en la Bundesliga aquí, eres un talismán para el Madrid. Sí, ojalá lo siga siendo, que sigue ganando durante muchos años en el Allianz, pero bueno, nada más le puede dar realidad, creo que el equipo ya ha estado fantástico y merecemos el final. Quizás la única nota triste, ¿no? Esa tarjeta amarilla que ha visto Xavi Alonso, ¿la habéis visto? ¿Cómo está? Sí, bueno, Xavi sabía de la importancia, que tampoco puedes ir con el freno de mano echado, porque si no, ni cumples aquí, ni puedes echar tu una tarjeta. Es una mala suerte para él, pero bueno, gracias a él estamos en la final, así que seguro que nos apoyará desde fuera. 12 años después, estáis en la final, no sé si pensáis en algún rival o solamente ahora estáis disfrutando con esto. Creo que es para disfrutar, mañana veremos el partido, el rival que nos tocará, pero bueno, es una final, cualquier rival, el Atlético de Madrid o el Chelsea va a ser muy difícil y bueno, ahora prepara el partido contra el Valencia.